¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¿No que no? ¿No que no? ¿No que no? Eso no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Eso tampoco no es tuyo. No es tuyo. Fue un golpe certero. A un centro de operaciones de microcomercialización de droga que operaba en el tercer piso de una casa en Chorrillos. ¿Nombre completo? Eso fue Palomino. ¿Cuántos años tienes tú? 26. Según la policía, Christopher Palomino Guaricona, junto a tres sujetos, integraban la banda denominada Las Gárgolas de Chorrillos, cuya modalidad de delivery era popular en el distrito por vender marihuana, pasta básica y clorhidrato de cocaína. Sí, sí. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Una bolsa, hermano. ¿De qué? ¿De verde? Conchato, ¿qué fue? Vecinos que viven a inmediaciones de la cuadra 9 del Cirón Alfonso Ugarte, cansados de que vendan droga a inmediaciones de esta cuadra. Y esto genera que delincuentes y personas de mal vivir pululen en la zona, en estado de angustia, asalten a sus hijos, los asalten a ellos mismos. Es un clima de zozobra, ¿no? Tras las denuncias de los vecinos, un equipo especial del Escuadrón Verde realizó un paciente seguimiento para confirmar que el lugar era un centro de comercio de estupefacientes. Las imágenes revelaron que Christopher Palomino, alias Chato Eri, distribuía droga a toda hora del día. En la puerta de su domicilio entrega la mercadería ilícita vistiendo una camiseta con el logo de los Lakers y deja en evidencia el tatuaje en su brazo que le permitió a la policía confirmar de quién se trataba en el momento de la intervención. De noche y de día, Chato Eri, esta vez vestido con un polo crema deportivo, atiende personalmente y en la vía pública a sus ansiosos clientes sin la mínima sospecha de que la policía observaba sus pasos. Tras reunir suficientes pruebas, agentes del Escuadrón Verde Grupo Terna se alistaron para dar el golpe a la criminalidad. La operación consiste en ingresar al inmueble. Así es. Vamos a romper la puerta de la izquierda o de la derecha. De la izquierda. De la izquierda. Esta sube, es una escalera, se pone. Sube el segundo y el tercer piso. Ya, perfecto. Comenzamos a movernos en dos. El primero en intentar unir de la casa fue el Chato Eri, que fue capturado por los agentes Terna Antidrogas. Tres fiscales de la tercera fiscalía penal de Chorrillos certificaron la legalidad de la operación policial que empezó poco antes de las ocho de la noche. ¿Nombre completo? Este fue Palomino. ¿Cuántos años tienes tú? Veintiséis. ¿A qué te dedicas? A nada, trabajo. ¿En qué trabajas? ¿Ah? ¿En qué trabajas? Cachuelo. ¿Qué tienes que decir de ese video donde se te había vendido drogas? No me he vendido ningún drogas. Aunque intentó negar sus vínculos con la microcomercialización de drogas, las evidencias lo delataron. Yo no sé ni cuánto de trabajo. ¿Qué tienes que decir de ese videíto? ¿Qué tienes que decir del video donde se te había vendido drogas? Ahí en mi... En mi... En mi... En mi... En mi... En mi boxe del banco que yo también trajo con el banco. ¿Y qué tienes que decir del video donde se te había vendido drogas? En mi boxe, en todo mi boxe tengo ahí. Doctora... Lo que te conviene, nomás contestas. No quiero pasar para ver, para explicarme. Pero, 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 doctora, ya, doctora, ya. No soy la fiscal que está dando legalidad a este acto, ¿sí? Pórtese bien. Está bien, doctora. ¿No? ¿No, que no? ¿No, que no? ¿No, que no? ¿Ese es mío? Eso no es tuyo. Nada es tuyo. No es tuyo. No es tuyo. La evidencia de lo que estás haciendo, de tu actividad ilícita, ¿ya? Ahí está. Durante la intervención, hasta cuatro llamadas de presuntos compradores de droga ingresaron al teléfono de Chato Eri y fueron contestadas por los policías. ¿Qué quieres? ¿Cloro, no? ¿Cloro, no? ¿Cloro? Ya, mano, uno, te va a bajar, porque estoy palteado, ¿ya? Ya, mano, ahí te va a escuchar, ahí te va a escuchar. No me hagas. No me voy a decir nada. Te conviene, no me hagas algo. No me voy a decir nada. Mano, sí, ahí te va a bajar el chamo, ahí te va a bajar el chamo, te va a dar un toque, que estoy en el baño. No, no, pero me tiene que estar ahí de ahí, que también lo va, ¿ah? Ya, ya, te va a dar un chamita más, Los agentes encontraron la ropa con la que fue registrado en los videos, además de una gran cantidad de ketes de pasta básica de cocaína y dos bolsas con clorhidrato de cocaína. Hasta en los pechos de los cuartos la policía decomisó documentos y carteras presuntamente robadas. ¿Tú tienes antecedentes por robo? Sí. ¿Y coincidentemente se encuentran documentos de carteras y documentos de otra persona? Sí, hace del año 2015. Trataba de argumentar pretextos que no son lógicos, futiles, argumentando que él se dedica a pintar, que no es una persona de mal vivir. Sin embargo, al hacer el registro de la habitación donde se encontraba él, se pudo encontrar más de 1.800 ketes de PVC, que eso definitivamente no es para consumo, es micro comercialización. Y eso está penado por la ley. El fuerte olor a marihuana puso en evidencia un cuarto que fungía de fumadero para eventuales clientes y donde los presuntos demás integrantes de las gárgolas de Torrillos decidieron esconderse. Incluso había un ambiente que era destinado ocasionalmente para que compradores de esta sustancia ilegal se dedican a consumirla. No nos ha encontrado pipetas y otras cosas más que evidencian de que allí se consumía droga. Renzo, Joel, Paso, Guzmán, Carlos Alberto Larroza García y Eduardo Pedro César Tejada Fernández fueron sorprendidos. Con respuestas vagas, intentaron negar su vinculación con los casi 2 kilos de marihuana encontrados en el lugar. Yo vivo en Cocharca. ¿En qué trabajas? Yo trabajo de motorizado, como ve ahí que me encontró mi producto de repas. ¿Qué haces en una habitación con más de un kilo y medio de marihuana? La verdad que yo no sabía y yo no vine a visitar. ¿No sabías? O sea, esa droga, tú la ves y no sabías qué droga. No sé ni dónde está, ni dónde está, si está la vista. No. Yo vengo de trabajar. Ahí el señor dice que tú vives acá en este cuarto. ¿De dónde has traído esa droga? ¿De dónde trae la marihuana? Ahí te hemos encontrado en el interior. ¿De dónde has traído? Dime. Yo no vivo acá. Dime de dónde has traído esta marihuana. Yo trabajo, miren mi mano, está todo ahí en la pintura. Ya, ya. Porque está la puerta abierta. Ya. Pero ¿quién es el que vive ahí? Porque tú no te vas a meter a cualquier casa. Yo sé, pero yo soy tres. A los tres los hemos encontrado en el interior de ese cuarto. Una tercera habitación fungía de centro de pesaje y empaquetado de la mercancía ilegal que se vendía como pan caliente. A los tres los hemos encontrado en el interior. Que reconozca, por favor, el que tiene el alquilado. A este cuarto y el otro cuarto y el otro donde nos ha encontrado. Para lo señal, nos lo indique. ¿Sí? Sí, Ricardo. ¿La habitación número uno? ¿La número uno? Sí. ¿Esta habitación de acá? ¿A quién el alquilado? ¿A cuál de ellos? El medio. ¿El señor? ¿A él? ¿A él? Pero yo sí, Carlos Larrocia. ¿A él qué habitación le alquilada? ¿A acá? El dueño es una persona de la tercera edad, es un anciano y él argumenta que únicamente les ha alquilado los cuerpos bajo un contrato y bueno, las cosas que ellos hagan en las habitaciones que les alquilan no es de esa incondencia. Las denominadas gárgolas de chorrillos fueron trasladados a la de PINCRI del distrito. Su futuro ahora está en manos de la justicia, que los investigará por el delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercializador. Recuerde que si es testigo o víctima de algún delito, puede hacer su denuncia anónimamente por el WhatsApp verde al 939372777.